The Strongest ganó pero aún no convence. El nivel de Ursino y Caire fue lo más destacado del partido contra un gremio que vino a jugar con un equipo alterno. Hola como están y bienvenidos. En este vídeo vamos a analizar el último partido de The Strongest, los puntos altos y también las razones por la cual gremio jugó con juveniles. Cuando anunciaron los encuentros por el grupo C y se publicó que el primer partido del Tigre por esta copa sería contra el gremio en condición de local ya se pronosticaba que lo iba a ganar porque The Strongest siempre se hace fuerte en casa. Es por eso que tiene una racha de 11 años sin perder de local contra un equipo brasilero. Y otro factor es la tan conocida altura que históricamente sabemos que tanto los equipos brasileros y argentinos le temen. Cuando les toca jugar en La Paz sabemos el tremendo show mediático que hacen, sobre todo los equipos argentinos, que hasta nos hace pensar que el partido se juega más fuera de la cancha que adentro en el campo de juego. En mi opinión quizá gremio analizó de esta manera el encuentro y por eso decidió traer un equipo juvenil. No trajo a sus habituales titulares, pero Fabio, la prensa dice que gremio no vino con su equipo titular porque tiene que jugar la final del campeonato gaucho contra juventude. Y sí, puede que sea una de las razones también, porque sabemos la importancia que le dan los equipos brasileros a estos campeonatos, porque económicamente el premio es elevado, mucho más que el bono extra que da la Comebol por partido ganado en esta Libertadores. Entonces se justifica que gremio haya enviado jugadores juveniles a este encuentro, todos desconocidos. Tal vez por ahí se lo referencia a Marquesín, el arquero, que en su mejor tiempo jugó en equipos reconocidos y fue convocado a la selección de Argentina. Entonces creo que esas son las razones por las que gremio no se vio mucho en la cancha. Si bien tuvieron gran parte del encuentro el dominio del balón y se vieron jugadas de peligro en el área del tigre y trataron de acercarse para tal vez dar una sorpresa y hacer algún gol, en mi opinión si gremio metía un poco más de presión tenían la posibilidad de complicarle el partido. Ahora pasando al tigre, se vio un equipo que no convence. La mayoría de las veces jugaron a centrar el balón tratando de encontrar una cabeza. No se vio jugadas elaboradas, un tigre que en la marca tenía complicaciones también. Si bien existieron puntos altos, como el caso de Caire, un jugador que recupera, marca, crea jugadas, hace jugar a sus compañeros y se complementa bien en el equipo. En resumen, cada vez se afianza más en el tigre, al igual que la de Ursino, que de su cabeza vino el 1-0 en el primer tiempo. Y el inicio de la jugada de gol de Triberio en el segundo tiempo, con su tiro libre directo al arco. También un punto alto, Triberio, que siempre está y aparece cuando se lo necesita. Y que en este partido, marcó el segundo tanto que posteriormente fue definitivo. Ahora, si bien hubieron decisiones acertadas de Vizcarra en el partido, continúa con sus errores puntuales, como esa jugada en el segundo tiempo, donde en vez de atrapar el balón con ambas manos, tras un cabezazo en el área, se le ocurre hacer una jugada de voleibol, manoteando el balón en el área. Otro fallo que destacar es con Jucino, cuando en el minuto 80 casi hacen un blooper, que producto de eso, el jugador del gremio salió lesionado del partido. En mi opinión, al tigre le falta más trabajo, conocer más al técnico, entender las ideas de juego y también jugar con un poco más de intensidad. Porque, aceptemos, este partido fue lento. Los dos equipos plantearon un juego pausado y sin intensidad. Si se plantea un juego así con estudiantes o gremio en condición de visitante, en mi opinión puedo asegurar de que The Strongers va a perder, y más por goleada incluida. Entonces, con los pies en la tierra, ya viendo y analizando el partido jugado de The Strongest, el director técnico tendrá que trabajar en el planteamiento del próximo partido, ya que jugará de local contra San Antonio por la Liga Boliviana, y posteriormente irá de visita a la Argentina para jugar con estudiantes de La Plata por la fecha 2 de la Copa Libertadores. Eso fue todo por el vídeo de hoy, gracias, nos vemos en otro vídeo. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte para estar pendiente de todos los vídeos que se suba en este canal.